KOF 2002 es una de las entregas más desequilibradas de todas, hay personajes que son muy fáciles de utilizar y que pueden hacer la diferencia en un combate, al igual que hay otros peleadores que exigen bastante disciplina al jugador y que pueden ganar partidas por sí mismos, pero también otros personajes que son relativamente sencillos de controlar, pero al mismo tiempo son bastante equilibrados y en algunos casos limitados. Sin embargo, existe un peleador que es difícil de clasificar en alguna categoría, un integrante del equipo Orochi, que es letal y al mismo tiempo considerado un mal peleador por muchos jugadores, pero también es comparado por otra minoría con el mismo Omega Rugal. ¿Está Orochi Yashiro a la altura de Rugal? En esta ocasión vamos a analizar esa teoría. Prepara las botanas porque ya vamos a empezar. Primero que nada, vamos a tener en cuenta el potencial de ambos peleadores en los aspectos más destacados, para eso vamos a utilizar una gráfica. El daño que provoca Rugal es brutal, esto era de esperarse ya que es el mandamás del juego, sus quintos, dobles y super movimiento de desesperación provocan un daño que va desde el 60 al 80% a la barra de salud del rival. Por otro lado, Orochi Yashiro no se queda atrás, ya que sus movimientos de desesperación provocan un daño que va desde el 50 al 80%, está bastante parejo a mi juicio. En términos de alcance, Orochi Yashiro supera apenas por poco al jefe del juego, ya que el alcance de Rugal es de un 50% aproximadamente y el alcance del integrante del Orochi Team, debido a su control aéreo del escenario, tiene un rango de hasta el 70%. Si analizamos su jugabilidad, Omega Rugal gana por una diferencia enorme, ya que es un personaje que cualquiera con un poco de práctica puede controlar de forma decente, si no, pregúntenle a Chikoko. En la otra cara de la moneda, Orochi Yashiro es criticado enormemente en este aspecto, ya que su jugabilidad es algo compleja y tiene bastantes puntos débiles. Si bien es cierto que puedes llegar a provocar daños críticos al rival y combos brutales, lo cierto es que te va a exigir más que Rugal, por mucho. Por lo que a Rugal voy a darle un 100% en este aspecto y un 40% a Orochi Yashiro. El integrante del Orochi Team se lleva un punto extra debido a que tiene un ataque que puede romper la defensa, me refiero a su Armageddon. Espera, es verdad, Omega Rugal también tiene un ataque que puede romper la defensa, y también es su super movimiento de desesperación u oculto. Sin embargo, en el caso de Rugal no siempre es así, ya que las esferas de energía son aleatorias y puede que en ocasiones el rival pueda cubrirse sin sufrir un impacto directo de Rugal. Una vez aclarados estos puntos, tenemos la respuesta. La cuestión es, ¿Orochi Yashiro está a la altura de Rugal? A mi juicio, depende. En general, ningún personaje del juego está a su altura, incluso personajes como Yori Yagami o K49 no pueden darse el lujo de decir que son igual de letales que el jefe. Lo cierto es que, de todos, en términos de daño, Orochi Yashiro sí está a su altura, y me atrevo a decir que incluso llega a ser más peligroso. Sin embargo, lo cierto es que Orochi Yashiro no está a la altura del jefe como tal, pero si nos vamos al daño y a sus movimientos más letales, ni siquiera Rugal puede asegurar una victoria ante el integrante del equipo Orochi. Sin duda, Yashiro en este aspecto es un personaje de cuidado, que tiene sus puntos débiles y que estos pueden ser considerables, pero en manos de un experto puede llegar a demostrar sus verdaderas habilidades. Y tú, ¿crees que Orochi Yashiro es igual de poderoso que el jefe? Por favor, siéntete libre de compartir tu opinión en los comentarios. Si el video ha sido de tu agrado, por favor, no olvides regalar un me gusta y compartirlo con otros amantes de los videojuegos, te invito a suscribirte a mi canal, actualizo de una a dos veces por semana, al igual que te invito a que le eches un ojo a mis redes sociales. Y bueno, de momento esto es todo, les mando un gran saludo y hasta otra.